El sujeto de esta entrevista es SCP-049, se le ha permitido al personal de clase 5 superior realizar una entrevista a la entidad, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la plaga y sus funciones. ¿Qué le dijiste a 035 y por qué? ¿035? ¿Es así como lo llaman? Bueno, ¿qué es lo que dicen al hablar con un viejo amigo? Platicar. ¿Es mejor conversador que mis pacientes o ese oso de peluche? Como sea, he morado estas tierras por un largo tiempo, al igual que él. Es complicado encontrar a alguien que aporte algo interesante, especialmente en el aislamiento al que me han sometido. Es un amigo. Tengo de esos, aunque no lo crean. ¿Has interactuado con otros SCPs? No realmente. Creo que están al tanto de la falta de conversación que todos comparten. Explica esta pestilencia y la cura que clamas tener. Tantas interrogantes sobre la pestilencia, tantas asunciones de su relación a la peste negra, cuestionan tan a menudo las bestias que han estado observando durante toda su vida. Las mandíbulas que gruñen y crujen, pudiendo robar sus alientos en cualquier instante. La pestilencia que yo investigo es la mortalidad humana, la debilidad implícita en su propia carne y piel. La cura que yo proveo, llevando su débil cascarón a la eternidad de la vida tras la muerte, a salvo de las pobres decisiones que la humanidad toma. Pero en su ignorancia, la humanidad es como un niño, llorando de la punzada de una aguja, ignorando la vacuna que provee. Y como un niño, la humanidad teme a la punzada de mi cura, y prefiere deteriorarse y sucumbir en manos de un padecimiento impredecible. Temerle a una enfermedad es natural, pero temerle a la cura es ignorancia, y el miedo es una pestilencia que incluso yo no puedo sanar. ¿Es la gran pestilencia de la cual hablas? ¿La peste bubónica o la muerte en general? Por lo que sé, conocen la plaga muy bien. La que designan bubónica es un mero síntoma de una pestilencia mucho más grande. Contestar una pregunta cuya respuesta ya conocen muy bien sería meramente gratuito. ¿Cuáles son los síntomas de la plaga que mencionas? Es irónico, ya que uno de los principales síntomas sería la ignorancia. Su comportamiento intuitivo ha azotado contra sus abrumadores miedos. Es un extraño fenómeno que he disfrutado mucho de observar. ¿Cuándo comenzó la plaga? Siempre ha estado aquí. Yo siempre he estado aquí con ella, en una larga y malinterpretada lucha. No espero que comprendan. ¿Quién fue tu primer sujeto de pruebas? No existió un primero. Es un ciclo sin fin de tiempo y existencia, doctor. Permítame, ¿acaso investiga la teoría de un universo oscilante? Seguro la encontrará intrigante. Hay un cierto tipo de enfermedad encerrada en nuestras instalaciones, conocida como SCP-008 o la plaga zombie. Parece ser algo que has estado empleando para reanimar sujetos. ¿Es acaso esta la gran pestilencia de la que has estado hablando? Difícilmente. La gran pestilencia ha hurtado los últimos suspiros de muchos más. ¿Tu cura trabaja en o ayuda a otros SCPs? Los SCPs, como los nombran, son algo más allá de su entender. Pero eso hacen los humanos, ¿no? Asegurar algo que ni siquiera comienzan a entender. ¿Esa gran pestilencia de la que hablas es el Comic-19? Yo diría que sí, pero... Me temo que el sarcasmo lo sobrepasaría, doctor. ¿Qué opinas de los otros doctores? El único doctor que he visto últimamente eres tú. Pero en mi pasado, supongo que he compartido mi inteligencia con otros hombres de ciencia. Nada muy relevante, pero ayuda a pasar el tiempo. ¿Cómo se conectan SCP-610 y tú? No hay ninguna conexión real. Solo sé que existe. ¿Qué hay debajo de la máscara? ¿Qué hay bajo su máscara, doctor? El extraño ser bajo el cual te presentas a otros. La fachada sobre la que te escondes. Asustado de tus monstruos interiores. Muchos que pocos no temen mostrar. ¿Eres capaz de remover tu máscara medieval? Podría. Pero disfruto vestirla. Así que prefiero mantenerla. ¿De dónde vienes? Vengo del principio. Y del final. ¿Cómo fuiste capturado? Capturado. Afirmar que fui capturado también implica que intentaba escapar. Estaba curioso al llegar a este lugar, sí. Pero ya no más. Puedo sentir la pestilencia aumentar, como el pulso de una bestia gigante. Sí, una ola monstruosa, rompiendo en la orilla. Lo siento. Decir que fui capturado implica que estoy restringido. Puede que siga el juego, pero me muevo como guste si se presenta una urgencia, como les he hecho notar. ¿Hablas algún otro idioma? Me comunico como sus cerebros humanos asumen que sonaré. Más allá, mi lengua nativa está lejos de su comprensión. ¿Hay más entidades doctores como tú? No hay nadie como yo, doctor. Nuestros estudios indican que no comes o duermes. ¿Cómo? Mi cuerpo no es frágil y débil como el suyo. Mi existencia es meramente lo que les permito percibir. Nada más, nada menos. ¿A qué le temes si es que lo hay? No tengo tiempo para el miedo. Es un instinto primitivo que aporta poco más que una distracción de mi trabajo. ¿Qué opinas de la penicilina? ¿Penicilina? Supongo que es sutil. ¿Cuál es tu nombre? Oh, doctor. Llámeme como quiera. He tenido muchos nombres en muchos, muchos idiomas. ¿Eres inmortal? No seas fatuo, doctor. ¿Qué tan viejo eres? Bueno, ¿qué opinas? No lo sé. Mucho de esto no se siente bien. ¿A qué te refieres? Piénsalo. Las vestimentas, la elocuencia de sus palabras, su corte. No lo sé. Todo suena extrañamente familiar. No dices lo que creo que dices, ¿no? Como dije, no lo sé. Gracias. Gracias.